FUIMOS 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 Compras y más rodeo, somos lo que somos, ya lo demás no lo veo Soy sincero cuando busco demostrar que es lo que quiero Vivo simple, vivo cada paso como si este fuera el primero Mi objetivo no es ganar del cielo, sino que en grande serán los que reales te quiero Sin mil dinero en mudas con micro que se consagran primero Porque nada es diferente, porque nada es como quiero Yo simplemente apuesto que yo paso que con su sinceridad Demostren que sos sincero Que son sinceros, que son de guarro, que son de real Algo lamentablemente vano, pues eso es lo que damos Decor hermano, la ZN que nos ha quedado en su ramo Desavanzamos en historias de vida, debidamente vividas junto a mis panas Estamos en esto sin salida, con aguante de finales pa' que esta mierda prosiga Poniéndole al sistema pa' que no se extinga Esto se prende, vamos haciendo que suene Si no te agrada, ven que siga quien quiere Está bien claro, compas y más rodeo Somos lo que somos, ya lo demás no lo veo Esto se prende, vamos haciendo que suene Si no te agrada, ven que siga quien quiere Está bien claro, compas y más rodeo Somos lo que somos, ya lo demás no lo veo Las calles hablan Las calles hablan ¿Quién compitas? ¡No te agrada! 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 ¡No te agrada!